Hay una idea de que la comida sana es cara, pero que no, no es cara. A mí me lo dicen todo el tiempo. ¿Usted por qué es rico? Usted sale en la tele. Ahí te voy a poner un ejemplo. Hace dos semanas estuve en Tlaxcala, en un pueblo que se llama Santana Chautempan, y ahí un kilo de tortillas a mano de la producción de maíz del pueblo, o sea, no maíz transgénico ni híbrido. El maíz ahí, un kilo de tortillas cuesta 24 pesos. Tiene tres ingredientes, maíz, cal, para nextamalizarla y agua. Eso es un súper alimento porque el maíz al hervir y la cutícula separarse, se vuelve súper digerible, es un buen carbohidrato y nos ayuda porque está lleno de fibra. En el mismo pueblo, tres cuartos de pan blanco cuestan 36 pesos. Tres cuartos de kilo, o sea, ni siquiera es un kilo. Y el pan blanco es mucho más caro y tiene 36 ingredientes. Entonces, es un tema de dinero, es un tema de cultura, es un tema de racismo, es un tema de clasismo y es un tema de aspiracionismo. Aspiramos a parecernos aquello que nos conquistó. Esto no lo digo yo, esto lo dice Octavio Paz. Octavio Paz, en el laberinto de la soledad, lo dijo desde ahí. O sea, los mexicanos tenemos esta parte de querernos parecer a aquello que nos pisoteó y eso lo llevamos a todo. El tinte más vendido en México es el tinte güero, lo vemos y ahora la cultura del narco es una manera de parecerse a Beverly Hills, pero versión Sinaloa. Y entonces, ahora nos encanta hablar y lo comentábamos en el Congreso. Entonces, el hellness, el wellness, el sun rising, todo ese tipo de frases. Nutrition, nourish, cuando aquí tenemos palabras. Y somos un país donde hablamos de que somos un país que en México no somos incultos. Cuando tenemos una gran cantidad de culturas indígenas que son bilingües, hablan dos y hasta tres lenguas, pero como no hablan inglés, entonces no reconocemos que tenemos un gran valor de multilenguas. Un ejemplo muy claro, somos el único país que celebra su independencia en otro país. O sea, los mexicanos pagan por ir a ver a Juan Gabriel. Que paz descanse. Es duro todavía. Juan Gabriel es muy duro, su muerte. Pero bueno, se nos fue, es que son muchos Selena, Jenny Rivera, Juan Gabriel. Vicente. Vicente. Esto no para, ¿no? Es muy dura. Pero este, o sea, pagamos por ver a Luis Miguel, a Alejandro Fernández y a Juan Gabriel en Estados Unidos, en Las Vegas. En Las Vegas. Me encanta que nos pongan el mariachi en Las Vegas, en lugar de ir a celebrar la independencia, a conocer cómo se da el grito en Tapachula, o cómo es la Huasteca, o todo ese tipo de cosas. Todo eso se lleva a la comida. Y entonces hemos beneficiado la comida que viene de fuera, es más nutritiva, entre comillas, nos sirve más, por lo tanto es más cara. Y la comida que viene de nosotros, no hemos revalorado todo lo que implica llegar a un sencillo plato de frijoles. Y es hasta hace 10 años que la UNESCO reconoce a la comida mexicana, toda la comida mexicana, toda. No es como la comida mediterránea, que es una parte de la comida mediterránea, o la ceremonia del té es toda la comida mexicana. Desde las tortillas de harina en el norte, hasta los papazules en Yucatán, hasta los tlacoyos, son patrimonio intangible de la humanidad. De ese tamaño es nuestro baraje, porque México le ha dado al mundo frijol, maíz, calabaza, jitomate, tomate, quelites, guamzuntles, chilacayotas, huitlacoche, vainilla, cacao, pimienta, y pimienta, maíz, variedad de quelites, amaranto, y todos esos son los alimentos que le hemos dado maguey, nopal. Todos esos alimentos se los hemos regalado al mundo. Son de México, el centro de origen es de acá, el cacao es entre México y Ecuador, y somos un país desnutrido. Y todo tiene que ver, tratando de comer como en Estados Unidos. Y luego, acá yo acabo de venir de Puerto Vallarta ahorita, y tienes a los gringos, oh, tlacoyos, I love tlacoyos. Y van a Oaxaca y dicen, oh, tlayuda. Y dice, Lupita May, with his hands, with her hands. Y lo reconocen. Lo reconocen como algo, porque ellos tienen papas y... No, y los europeos, hay gente que viaja desde lugares de Europa para estar justamente en Oaxaca, en Chiapas. En la guelaguetza y todo. Y los mexicanos, vamos al, vamos al, al hulapalooza, ¿y quién conoce la guelaguetza? No, entonces, tiene que ver con unas ganas de, de parecernos a los gringos, de sentirnos gringos, de, y de comer como gringos, y las consecuencias están ahí. Y no solo es algo que le pasa a, a México. Ahorita yo estaba en mi tienda y llegó una chica y me dice, yo vengo de Honduras, por favor, dame, este, ayúdame con dinero. Este, le digo, ¿a dónde vas? Voy a Estados Unidos. Digo, no te van a dar asilo. Y tenemos a migrantes huyendo, porque se volvió más digno pagar, el cruce cuesta diez mil, cien mil pesos aproximadamente. La gente está pagando cien mil pesos para cruzar Estados Unidos. Cinco mil dólares, sí. Sí, y terminar lavando un escursado en un McDonald's. Porque no nos sentimos dignos de sembrar nuestro maíz, porque en los medios no aparecemos. O sea, tú lo ves en los anuncios. El 10% de los anuncios sale gente de morena, sale gente de color. Y son los anuncios de gobierno. La publicidad de todas las cadenas de las tiendas departamentales es gente blanca. Pero también porque le hemos dejado de comprar directamente al productor, ¿no? Porque el famoso mercado sobre ruedas. Yo cuando era niño todavía siempre íbamos al mercado sobre ruedas con nuestras bolsas esas de tela. O venía un verdulero en un camioncito y se paraba el verdulero en medio de la calle y salía mi abuelita, mi mamá a comprarle las verduras y conocíamos al productor. Pero es que esa relación es básica para una convivencia humana. O sea, es necesario platicar qué me estoy comiendo. Y luego esa labor se la dimos al súper. Entonces vas con tu carrito, nada más escoges, no te dicen ni de dónde viene, ni quién lo hace. Tú tienes que magullar para ver si es bueno. Agarras, pagas y listo. Y ahora con la pandemia lo pido por una aplicación. Me lo traen a la casa. Le digo al guardia que me lo suba al departamento. Abro mi puerta y la comida está. O sea, lo principal que hacemos, nos estamos involucrando en eso. Y eso repercute no solo en un tema amoroso y social, sino en un tema ambiental. Claro. Porque todo lo que, cómo se produce la comida es lo que va a definir si va a haber agua para la Ciudad de México. De ese tamaño. Sí, y lo que tenemos que entender es que cuando se produce aguacate, tomate, todo eso, y lo compramos en el supermercado, digo, todos compramos en supermercados, me incluyo, no estoy diciendo que yo vivo arriba de una nube. A veces nos olvida que el que se lleva la gran parte del dinero no es el agricultor. No es el agricultor, es el supermercado. Supermercado. Y hay un intermediario que le compra al agricultor y que le vende al supermercado. Exactamente. Y ese también se lleva. El que, de esos tres, productor, intermediario, supermercado, ¿quién es el que se lleva menos dinero? El productor, generalmente. En el campo. O sea, por ejemplo, a ver, el plátano tabasco. O sea, tú sacas el plátano, lo pones en el camión, hay un transportista que lo trae, hay un coyote pasando la caseta de Puebla que te dice el precio por tonelada de plátano está en tanto. No, no manches, ¿cómo crees? Si yo cuando lo empecé a cosechar estaba en tanto. Si quieres y si no, pues regrésate. Y no lo deja pasar. O sea, ya saben en la central de abastos que no le van a dejar, que si no se baja de precio no se lo van a comprar.